Dios les bendice, amados hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos a la casa del Señor. La paz del Señor sea con ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a la Iglesia, aquí presente. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos en Cristo, que están a través de la plataforma de Zoom, siguiendo este servicio en vivo. Y si alguien no lo puede ver en vivo, pues bueno, estará grabado este servicio para que lo puedan ver posteriormente en la plataforma de YouTube, ahí en nuestro canal La Divina Trinidad. Sean todos ustedes muy bienvenidos. ¿Quién vive? A su nombre. El apóstol Pablo dice a los Efesios en una carta, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Esa es la Iglesia de Jesucristo, los que hemos sido adoptados delante del Padre como hijos suyos, gracias al amado, a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar para que abramos juntos las Sagradas Escrituras en el Libro de los Salmos. Salmos, capítulo número 136. Aleluya. Es un Salmo muy conocido por todos nosotros. Es un Salmo de alabanza, es un Salmo gradual, es un Salmo de cántico del Rey David. Salmos 126. ¿Cuántos vienen con gozo el día de hoy? Aleluya. Iglesia con gozo, con júbilo, con alegría, porque estamos en la casa del Señor. Esta es la casa de Dios y puertas al cielo. Y esta Iglesia ha venido con júbilo, con gozo, para honrar, para glorificar, para bendecir el nombre de Jehová. Hoy en el mundo se celebra por tradición el Día del Padre. Queremos felicitar a todos los padres de esta congregación, a los padres que nos ven o nos visitan a través de la plataforma de Zoom o que nos ven en el canal de YouTube. Muchas, muchas felicidades. Que reciban ustedes de parte de nuestro Dios, el Padre, ricas y abundantes bendiciones. Y que reciban ustedes de sus esposas y de sus hijos honra y gloria. Porque el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Reciban honra de parte de sus familias. Y del pastorado, hermanos, reciban un afecto, un abrazo, un saludo y también nuestras bendiciones. Que el Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor en el Salmo 126, cántico gradual de David. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Aleluya, gloria al Señor. Es el cántico gradual de David que a la letra dice, Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas. Las naciones entonces dirán, grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Los que están alegres glorifiquen el nombre del Señor. Aleluya. Haz volver nuestra cautividad, dice el Salmo, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Alabado sea el Señor. Oremos, bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, delante de su presencia inclinamos nuestro rostro. Porque es nuestra voluntad y nuestra condición de hijos venir delante de su presencia para darle honra y gloria. Aquí está, Señor, un pueblo que le ama. Aquí está su pueblo, Señor, que le adora, le glorifica, le santifica y le honra. Gracias, Señor, por la bendición que nos concede de estar en su santo lugar, en su santo templo, en su santa casa. Hoy, Señor, nos hemos reunido con el único propósito de entonar alabanzas, glorificar su nombre, alabarle y exaltarle. Con nuestras gargantas, Señor, con nuestras manos, con nuestras palmas, con instrumentos, recibe usted toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor. Hoy, Señor, este servicio está preparado para alabar y bendecir su santo nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, por mis consiervos, que desde muy temprano, Señor, están aquí, atentos, Padre Santo, para que todo, todo esté servido, esta mesa, Señor, de alabanza, de glorificación, de honra y gloria y de palabra suya, que ministra y que se alimenta en nuestro corazón y nuestra alma. Gracias por la vida de mis hermanos en el ministerio de alabanza, que desde muy temprano, Señor, en los ensayos, con los instrumentos, en los coros, usted hasta el día de hoy sostiene y guarda. Gracias por esta iglesia, Padre amado, esta iglesia que se ha dado cita para honrarle, bendecirle y glorificarle. Gracias, Señor, por todas sus bondades, por todas sus maravillas, por todas sus proezas que hasta el día de hoy usted hace en medio de nosotros. Gracias por sus siervos, Señor, que están en Morelos, en Oaxaca, sirviéndole también en este día de gracia, Señor, en este día de servicio, de culto. Bendígalos, que mis hermanos en las iglesias vecinas, Señor, sean también bendecidos en gran manera a través de su palabra. Que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Que su iglesia universal, Señor, la iglesia de Cristo, le honre y le glorifique en toda la tierra. Que sus ricas y abundantes bendiciones sean sobre todos y cada uno de nosotros, sobre su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Hoy, Señor, ponemos en sus manos el servicio, ponemos en sus manos su palabra, su predicación, ponemos en sus manos a nuestras hermanas instructoras, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que también son ministrados a través de las palabras suyas en los diferentes grupos. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos concede la bendición de estar llenos de su gracia, de su presencia y de su gloria. Gracias, porque hasta el día de hoy usted se manifiesta en este lugar. Gracias, porque en su altar de misericordia son escuchadas las oraciones. Gracias, Señor, por mis hermanos. Si alguno viniera enfermo, atribulado o afligido, en el nombre de Cristo Jesús le rogamos que hoy sea un día de bendición, un día de adoración, un día de gozo, de júbilo, que quite a usted toda tristeza, todo pesar. Oh, Señor, llénenos de gozo, llénenos de su presencia. Queremos sentir sus caricias, queremos sentir su presencia en medio de este pueblo. Que su Espíritu Santo se mueva en este lugar. Visítenos, oh, Señor. Su palabra dice que usted habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso hoy, Señor, iniciamos este servicio alabándole, glorificando y bendiciendo su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Señor. Amén. Y la iglesia dice, amén. Iniciemos nuestro servicio, hermanos, con alabanzas, con sus gargantas, con sus palmas y con gozo, con mucho júbilo. Aleluya, gloria al Señor. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En este momento vamos a disponer nuestros corazones. Con sinceridad vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a ofrecer esta alabanza como gratitud. Yo le invito a que lea las Sagradas Escrituras en Salmo 63. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 4. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si ya lo tiene, vamos a dar lectura. Nos dice la palabra del Señor. Así. Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mayor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendecirá en mi vida. En tu nombre, alza de mis manos. Amén. Así es como nosotros vamos a levantar hoy el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través de la alabanza, exaltándole y dándole a Él toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos vienen agradecidos hoy con el Señor? Amén. Gloria a Dios. Alabemos su nombre. Si en tu coroza no está, puedes levantar tus manos y comienza a adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar. Sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma, por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, 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 Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, lléname, Señor, cerca de ti. Cerca de ti, yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Exáltate, oh, gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. Amén. Gloria a Dios porque hoy hemos venido a alabarle. Hemos venido a reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey. Sobre todo, ¿verdad? Él en todo nos da la victoria, por eso hoy le agradecemos y le amamos y le damos toda la gloria y toda la honra. Amén. 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 Y pobre te hiciste por amor Por eso hoy vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Sí, sí, amén Sí, amén Aleluya Gloria a su nombre Sí, amén Sí, amén Dele una ofrenda de palmas Aquel que vive y reina para siempre Aleluya Aleluya Sí, amén No dejes de alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos Amén Estamos aquí, estamos gozosos Yo creo que todos traemos un corazón alegre Un corazón agradecido con nuestro Dios, amén Gloria a Dios Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios Vamos a usar nuestras palmas Aleluya Gloria a Dios Amén Aleluya El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom, sea la paz A sus amigos restaurarán Shalom, sea la paz Sus transgresiones Sus transgresiones olvidará En Jerusalén sea la paz Vamos a ofrezcarle una ofrenda de palmas Aquel que vive y reina Aleluya El Señor vuelve a Jerusalén El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom, sea la paz Shalom, sea la paz A sus amigos restaurarán Shalom, sea la paz Shalom, sea la paz Sus transgresiones olvidará En Jerusalén En Jerusalén sea la paz El Señor vuelve a Jerusalén Sus transgresiones olvidará En Jerusalén sea la paz El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom, sea la paz Shalom, sea la paz A sus amigos restaurarán Shalom, sea la paz Sus transgresiones olvidará En Jerusalén sea la paz Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Si te encuentras gozoso Dale una ofrenda de palmas Al Señor y dile El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom, sea la paz A sus amigos restaurarán Shalom, sea la paz Sus transgresiones olvidará En Jerusalén sea la paz En Jerusalén sea la paz En Jerusalén sea la paz Amén Amén, gloria a Dios Aleluya Glorificamos el nombre del Señor Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Estamos agradecidos con el Señor Porque Él ha sido bueno Y por eso ya estamos aquí Para venir a agradecerle Para venir a darle toda la gloria Y toda la honra ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Padre Santo Señor, en esta hora Te hemos ofrecido alabanza Señor Recibe la Padre Santo Como gratitud Padre Por las cosas que has hecho En nuestra vida Padre Santo Porque día con día Señor Tú cuidas de tu pueblo Cuidas especialmente de cada uno de tus hijos ahora Padre Santo Señor aquí estamos Padre porque tenemos necesidad de ser alimentados con tu bendita palabra gracias Padre Santo porque sabemos que cada día tú tienes una palabra especial para nosotros Padre gracias Señor porque hoy podemos estar aquí Señor, que mejor lugar Padre que estar aquí en tu casa Señor, hoy te alabamos y bendecimos tu nombre gracias Padre Santo Señor, ayúdanos, prepáranos Padre Santo, Señor que nuestros corazones, nuestra mente, Señor todo nuestro ser, esté atento Padre Santo a tu palabra Señor, que podamos Señor guardar esa palabra Señor y ponerla por obra y así también Padre Santo ser testimonio Padre para todo aquel que no te conoce y por medio de nuestro testimonio también te conozcan y puedan gozar también de esa protección que sólo tú nos das Padre Santo que puedan también glorificar tu nombre y reconocer Señor que tú eres el Rey de Reyes Señor de señores el único y verdadero Dios Padre Santo Señor porque nos dice tu palabra no hay otro Padre Santo solamente Señor por medio de tu Hijo Jesucristo es que podemos tener la salvación gracias Padre Santo te damos porque tú enviaste a tu único Hijo Señor para darnos salvación y vida eterna gracias Padre Santo hoy Señor solamente podemos agradecerte y ofrecerte obediencia Padre pues no tenemos nada más que dar Señor pues todo es tuyo Señor todo te pertenece Padre Santo Señor recibe toda la gloria y toda la honra ahora Padre Santo ayúdanos Señor a estar atentos a tu palabra bendice Señor a nuestro hermano que hoy nos ha de compartir tu bendita palabra que tu Espíritu Santo Señor lo guíe en todo momento Señor Padre Santo recibe toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén 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 Gloria a Dios Dios les bendiga amados hermanos cuanto le dan la gloria a Dios bendito sea el Señor hermanos es necesario primeramente un anuncio es necesario los papás de intersecundarios hay papás de intersecundarios aquí que puedan a ver levanten la mano es necesario hermanitos que que puedan bajar a firmar la carta responsiva para el día del campamento también los jóvenes si lo pueden hacer nos comentaban que que a un principio pero pues no queremos interrumpir lo de la lo de la prédica del día de hoy como favor le como favor le voy a pedir que al término de la prédica puedan bajar al grupo de intersecundarios porque es necesario firmar la carta responsiva porque ya la tenemos que mandar a tierra alta amén amén gloria a dios dios les bendiga los jóvenes pasan a su grupo los intersecundarios también pasan a su grupo hay con con mi hermano pastor ovidio también pasan los de la enseñanza del bautismo también si pueden pasar y los que estamos aquí le voy a invitar que abramos la palabra de dios en la primera carta del apóstol pablo a timoteo en su capítulo 5 primera de timoteo 5 8 gloria a dios cuando lo tenga glorifique a dios con todo su corazón ya lo tiene gloria a dios dios es bueno hermano amén dice así la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y con la revelación de su santo espíritu porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo ora usted nuevamente si lo puede leer vamos a orar bendito dios y buen padre damos gracias señor por este tiempo que se nos permite señor estar en su presencia señor damos gracias señor por cada uno de los que estamos aquí presentes bendito dios le alabamos le glorificamos señor porque usted es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros señor y el día de hoy señor nos permite señor estar nuevamente señor aquí en su casa bendito dios padre santo pedimos señor que su santo espíritu señor hable señor a nuestras vidas señor que hable señor a través de mis labios señor que sea usted señor redargullendo los corazones señor la vida de cada uno señor para que cada uno de nosotros seamos bendecidos y seamos edificados señor a través de esta bendita palabra le damos gracias señor en el dulce nombre de su hijo amado Cristo Jesús amén y amén tome su lugar amado hermano el salmo 127 3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su alijaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta amén gloria a Dios el día de hoy que celebramos hermano aparte que celebramos al señor verdad que celebramos que celebra el mundo el día del padre verdad aunque nos deberían de celebrar aunque sea cada ocho días hermano pero bueno gracias a Dios por gracias a Dios verdad por la vida de cada uno de ustedes quienes son quienes son papás levante la mano nada más hay poquitos papás verdad levante la fuerte mano Juanito ya sabemos que también es papá verdad gloria a Dios Dios les bendiga bendecimos la vida de cada uno de ustedes amados hermanos sabemos que no hay padre perfecto verdad no hay padre perfecto terrenal tenemos un padre celestial que si es perfecto amén porque sabemos amado hermano que como padres estamos llenos de imperfecciones de errores y y pues sabemos verdad que unos más que otros por supuesto pero no hay padre perfecto amén y también queremos también felicitar a las madres que también son bien padres verdad esos hogares donde ha hecho falta un padre sabemos que también hay mamás que llevan ese ese rol dentro del hogar verdad gloria a Dios vamos a ver las características varias características de un padre amén gloria a Dios primeramente vamos a ver número uno un padre protector vayamos al salmo capítulo 27 versículo 10 salmo 27 10 dice así aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá ahora el salmo 68 68 5 ya lo tiene gloria a Dios muy pocos amenes gloria a Dios si no trae biblia acérquese a un cristiano para que le pueda compartir la palabra amén salmo 68 5 dice padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada un padre es protector amén esperemos no incomodar a ninguno con esta enseñanza esperemos que pues no le que a través de esa enseñanza verdad no se le pueda pisar el dedo gordo pero sino que al contrario lo que queremos es que cada uno de nosotros seamos bendecidos amén mire amado hermano que es padre es imposible proteger a los hijos si uno no está presente en casa amén amén gloria a Dios se entiende tal vez algunas situaciones que han sucedido dentro de los hogares tal vez circunstancias tal vez se puede entender tal vez que haya habido algunas separaciones se entienden también divorcios etcétera etcétera y tal vez algunas de esas circunstancias se puede entender el por qué no hay un padre dentro de un hogar y lamentamos sea el caso tal vez en muchos en muchos hogares que está tal vez esté esta situación amén y por supuesto no estamos hablando de personas que tal vez por la circunstancia tal vez de algún accidente de alguna enfermedad hayan quedado huérfanos tal vez porque sus padres murieron o cosas por el estilo no estamos hablando de eso hablo prácticamente del abandono del abandono de algún padre y que no se puede definitivamente proteger a los hijos estando lejos del hogar amén si el padre está en Estados Unidos y la familia o los hijos están aquí en México pues es imposible ¿verdad? que pudiera pasar eso no se puede amados hermanos y vemos el caso aquí sobre todo aquí en México que que hay padres ¿verdad? que padres de cabeza de familia que se han ido a los Estados Unidos y y muchas veces lamentablemente amado hermano yo le puedo decir porque pues yo tengo familia que ha pasado el caso así que se va y ya no regresa y al rato pues ya hace familia por allá y quedan en desamparo la esposa los hijos la mujer ya se consigue a otro a otra pareja y al rato pues es un desorden dentro de los hogares entonces definitivamente proteger a los hijos así hermano si el padre no está presente esto sería definitivamente imposible amén eso es muchísimos nos damos cuenta amado hermano yo estaba leyendo estadísticas de niños que están en desamparo desamparo y muchas veces por las malas decisiones tal vez de que hay jóvenes que se han casado a muy corta edad y tal vez por su experiencia tal vez por problemas tal vez por muchas situaciones que pasan dentro de esa relación se separan y procrean hijos y los dejan y los dejan al desamparo amén la UNICEF dice que en México fíjese amado hermano dice que la UNICEF dice que en México existen 1.6 millones de niños viviendo en orfanatos fíjese la cantidad 1.6 millones de niños viviendo en orfanatos un padre protector estamos hablando amado hermano de un padre protector no de aquel que quiere proteger a un hijo tal vez cuando están chiquitos cuando se golpeen o cuando tengan alguna tal vez cuando alguien los agreda no estamos hablando de eso se está hablando de proteger la mente y el corazón de los hijos amén que esto es una cosa muy importante hace tiempo nos dieron un tríptico amado hermano hace mucho tiempo donde aparecía la mano del papá y una mano de una madre haciendo la forma de una casita de una casita y abajo unos hijos y decía ese tríptico el mejor la mejor protección el hogar y pues no era no era un tríptico cristiano hermano pero hablaba fomentando sobre la familia y pues yo pensando en 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 ello yo decía ciertamente el hogar será la mejor protección para los hijos y nos damos cuenta amado hermano con estas estadísticas que definitivamente no si un hogar realmente no está en la presencia de Dios definitivamente no puede ser el mejor hogar la protección porque amado hermano hay padres que son alcohólicos hay padres que son drogadictos hay padres que tienen otros vicios de sin fin de cosas hermano y muchas veces esos padres quieren proteger de los abusos a los hijos y se malentonan y dicen que nadie toque a mis hijos pero no se dan cuenta amado hermano que ellos mismos lo están destruyendo por su forma de ser y eso no es una buena protección hacia los hijos ciertamente el otro día hablábamos amado hermano que cada uno de nosotros tenemos hermano que ser testimonio a nuestra familia tenemos que ser testimonio a nuestros hijos amén porque estos hogares son como aquellas personas hermano cuando no se conocía del señor verdad yo veía ahora que ahí en Morelos cuando empezábamos a ir que tenían unas crucecitas en las puertas de las casas hermano de plantitas que le llaman pericón y era muy característico esas crucecitas a las entradas de las puertas y preguntábamos bueno esto para qué es yo le preguntaba a una señora y dice ah pues es para que no entre el diablo y muchas veces el diablo ya está dentro hermano verdad porque viviendo de esa manera amado hermano viviendo padres de esa manera hermano es imposible que realmente esté la presencia de Dios en esos lugares ciertamente hay una protección dentro de los hogares pero cuando la familia cuando los padres cuando la cabeza de hogar que es el padre amado hermano está tiene una relación con Dios definitivamente es así amén porque se tiene que se tiene que ser un padre protector pero de una manera integral dentro de la familia amado hermano no podemos proteger solamente una cosa y otra no otra sí y otra no sino que tenemos que ser padres protectores pero de una forma integral completamente con la familia completamente con los hijos amén número dos un padre tiene que ser un padre proveedor proveedor para su hogar yo lo que leía nuevamente quiero leer este versículo primero Timoteo 5 8 el versículo con el que iniciamos dice porque si alguno escuche porque si alguno dice no provee para los suyos y mayormente para los de su casa que es ha negado la fe y es peor que un incrédulo y esto hablando amado hermano de alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios es peor que un incrédulo es peor que una persona que no tenga el conocimiento de la palabra de Dios es triste y es lamentable muchas veces lo que sucede aún así en hogares cristianos y si la palabra de Dios lo dice así amado hermano es porque si existe si lo hay dentro de los hogares padres que no proveen padres que no aportan padres que no se preocupan por nada padres que no son cabeza de hogar se han olvidado amado hermano los roles y el principio que Dios nos ha puesto como cabeza de hogar dentro de nuestro hogar se ha perdido todo esto ciertamente hermano si la economía está difícil si muchas veces tiene que trabajar también la mamá y el papá dentro del hogar pero esto no demerita que le quite la responsabilidad hermano al hombre la responsabilidad total y completa del hombre es ser proveedor dentro del hogar y luego a veces la mujer pues no ni tarde ni perezoso quiere tomar el lugar que no le corresponde por eso muchas veces la familia está de cabeza está de cabeza llegan luego a veces los hijos mamá es que este o le dicen al papá papá me puedes dar dinero porque dile a tu mamá me puedes dar permiso dile a tu mamá papá eso dile a tu mamá que fácil que fácil para muchos hogares lavarse las manos y darle la responsabilidad a la madre ciertamente si tiene una responsabilidad pero el padre es responsable es cabeza de hogar es líder es proveedor amén y lamentablemente muchos muchos hogares el padre se pasa siempre quejándose de todo de todo porque la responsabilidad es de nosotros como padres hermanos se fueron los amenes se fueron los amenes ya se fueron los papás si hace rato habían levantado la mano es responsabilidad de mano amén nosotros como padres ser proveedores número tres un padre trata a sus hijos con amor y con respeto amén colosenses 321 colosenses 321 ya lo tiene dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que para que no se desalienten amén amados padres las palabras de un padre tienen mucho poder la palabra de un padre levanta pero también puede destruir amén tal vez tal vez se quisiera justificar tal vez hermano pensándolo tal vez porque están bajo la sombra de la ignorancia algunos padres que no conocen la palabra de Dios que ciertamente muchas veces traen verdad cosas arrastrando tal vez de su niñez tal vez de sus padres tal vez de sus abuelos tal vez se podría tal vez justificar con eso porque solamente hermano no hay otra palabra pero yo creo que solamente un padre que es ignorante a la palabra de Dios puede tratar a sus hijos con groserías tal vez puede tratar a sus hijos con maldiciones con palabras ofensivas con palabras hirientes y hay personas y hay personas amado hermano que han quedado lastimados por palabras o por cosas que les han hecho sus padres hemos platicado con personas que dicen yo recuerdo cuando mi papá me decía que me decía esto que me decía el otro que tú no vales nada que tú no puedes hacer esto que tú no puedes ser el otro que tú eres un inútil y eso queda marcado de por vida amado hermano pero un buen padre debe de tratar a sus hijos con amor y con respeto amén gloria a Dios el tratar a nuestros hijos con amor y respeto esto causa seguridad y afirmación a nuestros hijos esto los afirma esto les da seguridad amado hermano el que nosotros como padres tratemos con amor con respeto a nuestros hijos porque cuando los hijos ven que los padres los tratan con amor esto les brinda confianza cuando los hijos ven que los padres se tratan con amor con su pareja cuando se toman de la mano cuando realmente hay un vínculo de amor dentro del matrimonio amado hermano esto les da seguridad a los hijos pero cuando en las familias están como perros y gatos hermano usted cree que esto les va a dar confianza no esto no les da confianza entonces por eso amado hermano cada uno de nosotros cuan importante es de que cada uno de nosotros hermano seamos ejemplo para nuestros hijos no solamente de palabra sino de hecho que importante hermano dar testimonio decíamos que no podemos ser podemos ser de una forma dentro de la iglesia y ser de otra manera fuera de la iglesia tenemos que ser íntegros hermano de la misma manera amén porque como hijos hermano los niños hermano aprenden más y esto son estadísticas hermano aprenden más de lo que ven que de lo que usted puede estar le hable y hable y hable y diciendo y mira no hagas esto no hagas el otro los hijos los hijos aprenden más de lo que ven amén ellos son como esponjitas ellos todos están observando aparentemente los niños están jugando y están por ahí distraídos pero no hermano todos están viendo todos están viendo decimos otras cuestiones ahorita vamos a empezar escuelita bíblica hermano hubo una escuela bíblica donde se le preguntaban a los niños porque querían que oraran usted los escuchara hermano ya no quiero que mi papá tome ya no quiero que mi papá le pegue a mi mamá ya no quiero que mi papá nos hable con groserías todo eso pedían los niños hermano todo eso pedían los niños aquí en el altar y uno tal pareciera como padre no se dan cuenta de todo se dan cuenta hermano se pone a pensar amado hermano como está el corazón de esos niños como está lastimado como ellos tienen a esa temprana edad preocupaciones y esto cada uno de nosotros amado hermano tenemos que meditar amén porque hay padres que siempre están enojados de todo hermano se enojan de todo y de nada están irritados enojados todo el tiempo dicen algunos estudiosos que esto afecta tanto como decir también palabras hirientes a los hijos una persona que siempre siempre está enojado amado hermano dice que esto afecta tanto a la familia que es como si los maltratara como si les dijera cosas hirientes amén si conoce que hay personas así molestos de todo que siempre traen cara de limón agrio hermano es que ese es su carácter no hermano se escudan tras de de un carácter se escudan tras de una máscara pero no es así hermano no se puede vivir con personas de esa manera tiene que haber un cambio tiene que haber una transformación amén no podemos estar enojados siempre hermano no puede haber personas que sean así hermano que están ceremoniando día con día a los hijos que siempre que le están como quien dice por ahí le están cantando lo que les dan acuérdate que te di y acuérdate que te compré no hermano no podemos ser así y que es lo que pasa con los hijos se meten a la recámara se van se salen se salen fuera de la casa ya regresan muy tarde y esto causa problemas y esto causa problemas amado hermano tiene que haber en nuestra vida un cambio una regeneración esto tal vez es para gente como decíamos hace ratito es para gente que ignora las sagradas escrituras hermano pero nuestra vida tiene que haber un cambio amén tenemos que tratar a nuestros hijos con amor con respeto cuarto punto un padre disciplina amén un padre disciplina proverbios 13 13 13 24 dice así el que detiene el castigo a su hijo que más el que lo ama desde temprano lo corrige ay como es eso ahora ya todo ha cambiado verdad ahora quieres corregir a tu hijo no quieres disciplinar ya te quieres meter al bote usted cree que la palabra de Dios esté mal no hermano damos gracias a Dios porque muchos hermano de los que estamos aquí aunque muchas veces nuestros padres ignoraran las sagradas escrituras hermano pero se tenía valor se tenía respeto antes mi papá aunque chaparrito hermano pero nada más me pelaba los ojos y con eso ¿eh? ¿a poco no? y así nada más como que hasta con la pura miradita hermano ya y ahora todo se ha perdido amado hermano que los tiempos han cambiado si que las leyes han cambiado si hermano pero gracias a Dios amado hermano por muchos de nuestros padres aunque ignoraban tal vez las escrituras pero gracias a ellos muchos de nosotros somos lo que somos hermano y tenemos lo que tenemos gracias a ellos hermano ahora ya hasta los hijos se le ponen el tú por tú a los padres hermano ay es que eres anticuado es que no sabes ¿eh? yo los he visto hermano hay padres que a veces con el celular oye hijo ¿cómo le puedo hacer esto? ay papá ¿eh? se ha perdido todo eso amado hermano se ha perdido todo eso la Biblia nos enseña que la disciplina es una manera de amar indiscutiblemente pero hay una línea muy fina hermano hay una línea muy fina entre disciplinar por amor o disciplinar con ira o con frustración hay una línea muy delgadita una línea muy delgada son cosas completamente diferentes usted y yo como hijos de Dios tenemos que disciplinar con amor mira hijo te voy a disciplinar pero por esto esto y esto hermano con una enseñanza amén usted lo va a explicar a su hijo porque lo va a castigar y cuántas personas castigan a sus hijos porque porque no tienen control los disciplinan con ira fuera de control no tienen sobriedad y esos castigos amado hermano esos castigos físicos son los peores son los peores hermano porque usted tiene que disciplinar o corregir no abusando de los hijos como enseña la palabra de Dios jamás hermano discipline o corrija a sus hijos cuando esté lleno de ira eso no se hace porque usted los va a lastimar porque ellos no van a aprender así hermano no van a aprender así porque se crean heridas físicas se crean heridas emocionales heridas psicológicas como decíamos en un rato que muchas veces quedan marcados hasta por vida hermano de por vida quedan marcados quedan grabados en su mente y en su corazón amén porque no solamente hay personas que han sido lastimados no solo con golpes sino con palabras y yo creo que eso es lo que que lo que más lastima amado hermano cosas hirientes cosas que marcan porque hay cosas que duelen más hay palabras amado hermano que duelen más que un golpe yo recuerdo un tío un tío que es casi de mi edad y él él me decía que llegaba un momento que cuando lo regañaban él ya no lloraba porque dice que era cada momento con su papá y regaña y peguel y peguel y peguel y de todo porque el papá tenía también problemas había tenido problemas con el abuelo y así de alguna otra manera eran personas muy agresivas que no demostraban el amor que no demostraban afecto a sus hijos dice cuando ya le pegaba le decía ya terminaste o vas a seguir pegándome pero dice que esto lo hizo caer una rebeldía lejos él de aprender porque él decía pues es que de todo me golpea y así no es amado hermano así no es un buen padre tiene que disciplinar con amor amén quinto punto un padre tiene que ser accesible hebreos 416 carta a los hebreos capítulo 4 versículo 16 ya lo tiene dice así la palabra acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro uno de los privilegios y bendiciones más grandes que los hijos de dios tenemos es que tenemos acceso directo al padre hermano amén que tenemos un padre que nunca está ocupado hermano siempre está al pendiente de cada uno de nosotros amén tenemos un padre que nos escucha hermano tenemos un padre hermano que está a una distancia tan solo de una oración hermano no es un padre que está distante es un padre que siempre está presente en nuestras vidas amén es un dios que siempre está al pendiente de las necesidades de cada uno de nosotros gloria a dios y ese es uno de los de los más grandes temores que nosotros debemos de tener como padres amado hermano ese es uno de los grandes temores es cuando los hijos no nos tienen confianza porque no le tienen confianza a usted como padre hermano va a haber otro va a haber otras personas que tal vez si les puedan tener esa confianza hermano pero la diferencia es que les van a enseñar esa va a ser la gran diferencia porque usted debe de preguntarse como padre porque porque se le tiene más confianza mi hijo a su tano porque porque le tiene más confianza mi hija a mengana porque nuestros hijos deben tener esa confianza de acercarse a nosotros siempre hermano no de vez en cuando siempre sin miedo sin miedo es con confianza no que se acerquen porque tienen miedo sino porque nos tienen confianza hermano y tenemos que entender que aunque los tiempos cambiaron hermano aunque la la cultura la moda la tecnología tenemos que entenderlos de alguna manera hermano tenemos que entenderlos de esta manera el otro día hermano yo yo acompañaba a mi hija que se fue a comprar ropa a una tienda y yo veía unos pantalones hermano todos rotos en la tienda que los vendían y cuando vi el precio dije no pues me hubieran dicho yo traía bastantes pantalones rotos hermano yo creo que los hubiera vendido también muy bien y a veces no se les puede entender hermano oye como la manera de vestir las modas unos pantaloncísimos hermano luego algunos los traen hasta por acá abajo si los ve como caminan digo así como que y a veces no se puede entender hermano no estamos viviendo en los tiempos de ahora como en los tiempos de antes hermano y a veces queremos hermano que nuestros hijos sean igual como nosotros fuimos que a veces que nuestros hijos vistan de la manera que nosotros vestimos hermano entonces tenemos que entenderlos de alguna manera hermano tenemos que ser accesibles amén con nuestros hijos que ellos nos tengan esa confianza que no seamos compañeros de ellos sino que seamos amigos pero sin perder esa autoridad hermano porque a veces se dice verdad como mamá ay ya no me digas mamá ahora dime amiga no hermano usted es autoridad aunque ciertamente hermano se debe de tener confianza debemos ser accesibles con nuestros hijos para todo para todo hermano no para unas cosas si y otras no los tiempos han cambiado tenemos que buscar hermano la manera de como ganarnos esa confianza porque usted es esa persona que está duro y dale duro y dale duro y dale todo el tiempo definitivamente amado hermano no nos vamos a ganar esa confianza no nos vamos a ganar mira hermano yo doy gracias a Dios por la vida de mi suegrita ella vive conmigo aunque usted no lo crea ella tiene muchos años luego ella ella luego llegan a la casa a preguntar oiga y su hijo no es mi hijo es mi yerno ay pensamos que era su hijo pero yo le doy gracias a Dios ella ha sido de grande bendición para nuestra vida hermano para mi vida ella a sus 91 a sus 91 años hermano tiene más memoria que mi esposa y que yo juntos hermano pero mire ella no se le pasa nada hermano aunque vivió en un tiempo que se está anticuado hermano ella está al pendiente hermano me dice oye Luis Ezequiel Ezequiel se fue con una sudadera de este color y ya no la trajo y anda así oye Luis tu hijo está liable por teléfono y anda así al pendiente hermano y mis hijos con todo para ella oiga chaguita esto y oiga chaguita el otro oiga chaguita porque se ha ganado esa confianza hermano a pesar de su edad a pesar de su edad hermano porque ella está accesible a ellos siempre está al pendiente de ellos amén tal vez uno porque trabaja hermano pero uno debe de ser igual amado hermano ganarse esa confianza estar siempre pendiente a las necesidades de nuestros hijos amén gloria a Dios que ellos como hijos le puedan contar al papá que le puedan contar a la mamá siempre a tiempo antes de que sucedan las cosas hermano porque es imposible fíjese hermano Dios nos dio la oportunidad el estar compartiendo escuela para padres en la secundaria ahí en una secundaria técnica en aquel entonces eran un promedio casi de 400 alumnos una escuela que tiene muchísimos alumnos hermano ya había escuela para padres dos veces por semana ¿sabe cuántos padres iban? de 400 alumnos la escuela para padres si acaso cuando éramos muchísimos eran 10 eran 10 hermano 10 papás muchas veces cuando suceden las cosas fíjese hermano hablábamos con la directora con el director perdón y nos decía la problemática que existe aquí dentro de la escuela que tenemos un índice grande de alcoholismo y alcoholismo en las niñas ahora las que se pelean las niñas las que salieron las que salían embarazadas niñas de primero y nos preguntábamos ¿y dónde están los padres? y muchas veces como padres todos le queremos echar la culpa a los hijos es que tú es que tú pero ¿dónde estaban ellos hermano? luego a veces cuando íbamos allá al deportivo hermano 9 y media 10 de la noche y ahí estaban las chamaquitas de la secundaria con unos barbajanes hermano toqueteándolas ahí yo me pregunto ¿dónde están los papás? ¿dónde? ¿realmente hay padres accesibles? ¿o qué es lo que está pasando amado hermano? ya no se tiene esa confianza se ha perdido porque un buen padre hermano enseña a sus hijos ¿con qué? con el ejemplo con el ejemplo amado hermano vea cómo están los síndices de drogadicción son alarmantes y esto yo decía antes cuando Ezequiel iba a la preparatoria hicieron una encuesta los de trabajo social eran en el grupo 43 alumnos hermano y llegan los de trabajo social a ver levanten la mano los alumnos que viven en su hogar con padre y con madre de 43 ¿sabe cuántos eran hermano? 8 que vivía el papá y la mamá una parte madres solteros madres solteras y otra parte divorciados ahora pregúnteme amado hermano ¿cómo estaba el índice de drogadicción? ahora pregúnteme ¿cómo estaba el índice de homosexualidad y lesbianismo dentro de esos grupos hermano? gloria a Dios mire hermano hace tiempo le enseñé estadísticas de la iglesia de la iglesia de Dios es de una iglesia y ya tiene años tiene como 10 años este dice la necesidad urgente de alcanzar a los hombres fíjese las estadísticas 108 millones de hombres en América con 15 años de edad 66 millones nunca han hecho profesión de fe en Cristo solo 6 millones se envuelven en un disipulado dentro de una iglesia 4 de cada 10 niños se acostarán en la noche sin su padre biológico en el hogar 93% de la gente encarcelada son hombres 900 mil son y 85% no tienen un padre como un padre modelo 50% de los matrimonios terminan en divorcio y los números se aplican a usted por cada 10 hombres en su iglesia 9 tendrán hijos que se irán de la iglesia 8 estarán disgustados con su trabajo 6 solo pagarán el mínimo que se requiere mensualmente para su tarjeta de crédito 5 tienen un problema serio con la pornografía el 4 se divorcia afectando a un millón de niños por año solo uno tendrá una perspectiva bíblica mundial los 10 lucharán para balancear su familia y su trabajo y dice aquí donde están los hombres hace una pregunta donde están los hombres el 85% del ministerio local se lleva a cabo por mujeres el 80% de los miembros de los grupos de oración son mujeres el 75% de los líderes de estudios bíblicos son mujeres el 60% de los líderes juveniles son mujeres pero esa es la perspectiva de una iglesia cuando ganamos un hombre para Cristo usualmente se gana un hogar hermano se gana un hogar cuando un niño es la primera persona en la familia de entregarse a Cristo el resto de la familia lo seguirá un 31% de veces cuando la madre mujer es la primera persona el resto de la familia lo seguirá un 17% cuando el hombre padre es la primera persona el resto de la familia lo seguirá un 93% de las veces donde está el hombre que Dios usará hermano donde está y es fácil entender hermano la problemática que está existiendo usted voltea a ver a los lados hermano voltea a ver atrás adelante donde está la problemática que no hay padres hermano que se comprometan con el Señor amén véalo después se pregunta usted ¿por qué está pasando lo que está pasando hermano? vea las estadísticas hermano y esto es las estadísticas de la iglesia de Dios vea las estadísticas del Inegi hermano son alarmantes y esto es preocupante hermano como iglesia porque no podemos quedarnos como brazos cruzados hermano viendo a ver quien soluciona las cosas sino cada uno de nosotros hermano tenemos ese compromiso y tenemos esa responsabilidad como padres hermano si los hijos son difíciles hermano si porque muchos de nosotros hermano venimos a una iglesia cuando nuestros hijos ya estaban grandes y algunos de nuestros hijos ya estaban hasta casados hermano pero tenemos que seguir firmes adelante hermano yo sé que es difícil pero no es imposible hermano tenemos a un Dios poderoso un Dios accesible un Dios que nos ama un Dios que siempre está pendiente de nuestras necesidades amado hermano póngase de pie hermano póngase de pie hermano le voy a pedir hermano que si pueden pasar todos los papás aquí al frente queremos orar por ellos y también las mamás las mamás bien bien padres que por alguna circunstancia están al frente de un hogar pásenla aquí al frente aquí al altar hermano queremos orar por ustedes hermano queremos poner en las manos a cada uno de ustedes voy a pedir a mi hermano pastor Javier si nos nos ayuda mi hermano José si nos puede nos puede dirigir en oración hermano por favor y a los demás hermano no se queden ahí pásenle aquí hermano pásenle ayúdenos a orar por por todos estos hermanitos están aquí al frente pásenle hermano pásenle no se queden no sea solo un espectador amado hermano pásenle tenemos que orar gracias 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 Cristo están los hombres y las mujeres valientes en su altar de misericordia Señor usted hoy ha hablado a nuestras vidas oh Padre su palabra es fiel y verdadera pero aquí estamos Señor delante de usted renovando nuestros votos si alguno de nosotros hubiere fallado si alguno de nosotros hubiere pecado Señor delante de su presencia le rogamos perdone perdone nuestras faltas pero hoy Señor reconociendo nuestra dependencia y nuestra necesidad de usted venimos ante su altar depositando en sus manos nuestras vidas hoy Señor queremos ser hombres valientes restaurados, regenerados, cambiados transformados para la honra y para la gloria suya Señor reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad de usted reconocemos Señor que necesitamos necesitamos Señor su dirección su sabiduría su entendimiento en nuestras vidas porque ciertamente el hombre ha sido puesto por cabeza de familia por cabeza de su esposa y por cabeza de sus hijos pero el hombre tiene por cabeza al Dios altísimo a Cristo el Señor y Salvador por tanto nuestra cabeza es Cristo y necesitamos la dirección la guianza el entendimiento y la sabiduría de Cristo para poder hacer Señor de nuestras familias la honra, la voluntad y la gloria que usted se merece Señor por eso hoy Señor el libro de los Efesios dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesas para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre esta tierra y vosotros Padre dice Efesios no provoquéis a ir a vuestros hijos sino antes criadlos en amonestación en disciplina y en amor hoy Señor queremos renovar nuestros votos hoy queremos Padre que nuestras familias sean edificadas conforme a su voluntad conforme a sus estatutos conforme a sus enseñanzas hoy Señor queremos que sus ricas y abundantes bendiciones sean sobre nuestros hogares y nuestras familias para eso Señor hoy estamos delante de su presencia renovando votos renovando Señor nuestro compromiso como hombres como mujeres valientes porque ciertamente el hombre es cabeza de su esposa y la mujer es ayuda idónea de su esposo ambos Señor hemos sido llamados para la crianza para la corrección de nuestros hijos de nuestras familias que el hombre siga siendo proveedor de su casa que el hombre siga siendo el que suple las necesidades de su hogar y su esposa siga siendo ayuda idónea hoy Señor bendecimos a mis hermanos y hermanas de esta congregación los bendecimos delante de su presencia los ponemos en sus manos Señor para que usted extienda su mano de favor su mano de misericordia los bendiga los guarde los prospere reciban mis hermanos una bendición suya muy especial sobre todo en este día que cada uno de ellos Señor sea bendito en su trabajo sea bendito en su economía que fluya la economía en sus manos y en sus bolsillos y que sigan siendo proveedores de su casa que mis hermanas sean mujeres benditas con sabiduría y entendimiento mujeres virtuosas que sigan educando a sus hijos en la crianza en la disciplina y en el amor de Jehová que sus estatutos sus decretos y sus mandamientos Señor sean vividos y aplicados en los hogares de cada uno de nosotros gracias mi Dios gracias porque el día de hoy usted ha hablado su palabra es fiel su palabra es verdad gracias Padre por abrir nuestro entendimiento y sabiduría gracias Señor porque nuestros oídos se han abierto a su palabra y nuestro corazón asimilado a su palabra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo amén gloria a Dios vamos a entonar unas alabanzas y con esta alabanza recogemos nuestra ofrenda amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios amén amén gloria a Dios aleluya en lo que todos regresan a sus lugares voy a dar lectura la palabra del Señor en Éxodo 16 capítulo 1 y hasta el 4 amén gloria a Dios aleluya nos dice la palabra del Señor si gustan acompañarme dice partió luego de Elim toda congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y Jehová dijo a Moisés he aquí yo os haré yo ver pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no amén gloria a Dios en aquel tiempo el pueblo de Egipto dice que estaba disgustado porque pues el alimento que tenían día con día era diferente y ellos estaban acostumbrados pues aquí nos dice verdad que comían carne hasta saciarse verdad carne y pan hasta saciarse y ellos renegaban de eso y decían que querían regresar mejor verdad que mejor hubiesen muerto en la tierra de Egipto pero el Señor los había sacado con algún propósito verdad para entregarles aquella tierra que les había prometido una tierra que nos dice la palabra donde fluye leche y miel a nosotros el Señor nos ha prometido algo mucho mejor que aquella tierra que es el reino celestial amén cuantos lo creen así el pueblo de Israel luchaba contra gigantes y otros enemigos ahora no sé cuál es tu gigante tal vez aquel gigante con el que tú estás luchando es alguna enfermedad a lo mejor es algún problema con tu hijo con tu hija con tu esposo tu esposa no sé cuál sea ese gigante verdad con el cual estás teniendo esa lucha pero el Señor nos dice que no hemos llegado hasta aquí para que regresemos a lo que antes éramos sino que sigamos el camino hacia adelante para llegar a aquel reino celestial que nos dice el Señor Jesús voy pues a preparar morada para vosotros aleluya cuántos esperan llegar al reino celestial amén gloria a Dios por eso hoy dile a tu hermano tu hermana dile Dios no nos ha traído hasta aquí para regresar atrás sino que nos ha traído para poseer aquella tierra el reino celestial que un día con la misericordia bendita del Señor estaremos todos allá gozándose del Señor en la presencia de nuestro Señor aleluya Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y aunque gigante se encuentre allá yo nunca temeré nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y aunque gigante se encuentre allá yo nunca temeré nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo para volver atrás para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y aunque gigante se encuentre allá yo nunca temeré nos trajo aquí nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio nos trajo aquí nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio aleluya gloria a Dios amén gloria a su nombre aleluya gloria a su nombre amén 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 bueno pues es un gusto después de mucho tiempo volver a estar aquí con ustedes para quien no me conozca soy el hermano Javier Memije yo estoy sirviendo en la iglesia de Yecapixla allá en Morelos y ahora que mi hermano Agustín está por allá pues aprovechamos para estar aquí con ustedes antes de dar lectura a las peticiones orar por las mismas orar por el servicio del día de hoy les quiero recordar a los padres de intersecundarios que no se les olvide bajar a firmar la carta responsiva para aquellos adolescentes que que tendrán la bendición de ir al campamento el próximo viernes 24 y sábado 25 en Tierra Alta allá en Morelos bueno pues tenemos algunos agradecimientos y también unas peticiones hermanos nos ponen aquí que dando gracias a Dios por la vida de Joana Emilia Paricio por un año más de vida no sé no ubique a mi hermanita cuando entramos estará por aquí está en su salón muy bien bueno también gracias a nuestro Padre de los Cielos que trajo con bien aquí pusieron Samul pero supongo que es Samuel Águila de su viaje de Turquía también dando gracias al Señor de los Cielos que que el viernes pasado por lo que entiendo Rodrigo Padilla Cerezo presentó su examen profesional y bueno no nos ponen cuál fue el resultado pero esperemos que haya sido con éxito verdad que el Señor siga bendiciendo su vida también aquí en las peticiones anotaron un agradecimiento que le quiero dar lectura antes de empezar a leer las peticiones de todos y cada uno de ustedes dice doy gracias por la vida de Facundo Rosas en este día en el que el Señor en el que nuestro Padre Celestial le da un año más de vida gloria a Dios por él que le siga dando más y más años de vida y nos pide a todos como iglesia como un cuerpo en Cristo que le demos una oración en su nombre para que Dios sea con él y abra puertas y pronto esté de regreso con su familia que así que así sea nos piden también que oremos por el hermano Jorge Esquivel por trabajo pues que el Señor abra puertas sabemos verdad que cuando nosotros ponemos las peticiones delante de él él se encarga él se encarga de velar por todos y cada uno de sus hijos a propósito del tema yo quisiera también dar un agradecimiento a Dios porque nos ha permitido a todos a todos tener un Padre en común verdad el Padre de los cielos aquí nos piden que que oremos por sanidad me duele todo pero no escribió su nombre pero sabemos que nuestro Padre si lo conoce entonces pues vamos a orar por quien haya elevado haya puesto esta petición delante del Señor que oremos también por Verónica Medina para que nuestro Padre el Señor le conceda un trabajo también es un aviso que si algún hermano desea adoptar un gatito que tiene dos meses de edad que hay son cuatro los que es en donación y quien desee pide informes con la hermana María anota aquí su teléfono si alguien está interesado lo voy a decir es 55 20 no sé si aquí fue una petición incompleta o es parte porque dice nada más hermanos en Cristo y luego continúan escribiendo yo pido oración por mis nietos que van a hacer su examen para la media superior para que Dios les dé sabiduría son Elías y Aarón en el nombre de Jesús que Dios les bendiga pues sí que con él y con todos los jóvenes que se disponen a hacer su examen para nivel preparatoria pues que el Señor sea con ellos verdad nos piden también orar por los gemelos Yaritzi y Yatsiri es correcto Ortega Aburto también que oremos por Vania Fernández Hernández Núñez para que le vaya bien en su examen a la prepa comentamos verdad igual que que otros jóvenes ella va a presentar su examen hoy a las dos de la tarde ya en en un breve tiempo pues que el Señor le dé la sabiduría y el conocimiento necesarios para que le vaya bien que también oremos por la salud del Señor Julio César Hernández una felicitación a todos los los padres que Dios nos bendiga amén oremos por también la salud del Señor Enrique Guzmán y su familia también por la familia Santos Rugama perdón y también por la familia Rayo si es correcto perdón pero aquí como que intercalaron una palabra espero haberlo comentado bien y también dice Misael Mejía Celedón supongo que es toda familia no sé si de rayo Misael Mejía Celedón es correcto perdón alguien que hizo esta petición si ok bueno está ya entonces claro también por Emily Mier Hernández que hará su examen a la prepa para el domingo no sé si este alcancé a escuchar cuando estaba recogiendo las peticiones creo que es para el siguiente pero no importando el día que sea para el siguiente domingo que el Señor que el Señor sea con ella también dándole la sabiduría y el conocimiento suficientes bueno pues ya que hemos puesto las peticiones y los agradecimientos delante del Señor yo les quiero pedir en el amor del Señor nos pongamos en pie y vamos a orar por estos agradecimientos estas peticiones ya sin repetirlo porque ya las ya el Señor las conoce de antemano y las hemos puesto delante de la iglesia para que todos juntos podamos estar orando por esto y dar gracias por el servicio maravilloso que tuvimos el día de hoy bendito Dios y Padre Santo estamos Señor delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo para poner en tus preciosas y benditas manos todos estos agradecimientos y peticiones que tu Señor has escuchado que cada uno de mis hermanos han puesto delante de ti Padre Santo para que tu Señor con ese amor y esa misericordia que tienes por tus hijos puedas escucharnos y atenderla Señor en tu tiempo sabemos Padre que a veces nos desesperamos cuando no vemos respuesta a las peticiones que presentamos delante de ti pero sabemos Señor que tus tiempos son perfectos y que tu harás Señor cuando sea más conveniente para cada uno de nosotros yo te pido Señor que tu seas Señor escuchando Padre Santo todas y cada una de estas peticiones y que estos agradecimientos Señor lleguen como un perfume de grato olor fragante delante de tu presencia sabemos Señor que tu nos escuchas siempre que tu inclinas tu oído amoroso para escuchar lo que cada uno de nosotros te decimos y también Señor lo que te agradecemos y te pedimos Padre porque sabemos que en tu palabra nos dice Señor nos invita a hacerlo que siempre bendito Dios pongamos nosotros nuestra vida delante de ti ahora Padre Santo quiero yo agradecerte por este servicio Señor que hemos tenido el día de hoy por la alabanza Señor que fue presentada delante de tu presencia también Señor por la palabra de hoy palabra fuerte bendito Dios pero que nos invita sobre todo a nosotros como varones a reflexionar primero y antes que todo en lo que estamos haciendo en nuestros propios hogares y también Señor que estamos haciendo para que aquellos que están alejados de ti puedan llegar al conocimiento de la verdad mueve nuestros corazones Padre que esta palabra haya quedado grabada en lo más profundo de nuestros corazones y que la pongamos por obra que nos pongamos todos a trabajar bendito Dios en tu obra sabiendo bendito Dios que todo lo que hagamos solamente debe ser para darte la gloria honra y honor a ti que la mereces también te agradezco Padre por esta ofrenda que ha sido levantada que tú multipliques en el bolsillo de cada uno de mis hermanos ese corazón dispuesto ese corazón agradecido Señor a dar un poco de todo todo lo que tú nos has dado que tú Señor seas con ellos también Señor llenando sus bolsillos Señor sus alacenas que siempre tengan lo suficiente para alimentarse para sostener a sus familias te doy gracias bendito Dios te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido Señor de estar aquí en comunión contigo te doy gracias en especial por mi familia bendito Padre que tú permitiste que el día de hoy después de tanto tiempo podamos estar aquí en tu casa en esa casa Señor donde nosotros nacimos para conocerte Padre Santo gracias porque nos has traído con lazos de amor y que has permitido Señor que yo pueda dirigirme Señor que no soy merecedor de nada pero que tú has abierto puertas para que yo pueda Señor llevar en oración a mis hermanos gracias Padre gracias te damos gloria honra y honor por todo lo que haces en nuestras vidas en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y ahora hermanos los invito a levantar su mano derecha para recordar ese hermoso salmo ese salmo 23 pero que cada vez que yo tengo oportunidad de despedir les pido les recuerdo que no lo hagamos como una vana repetición sino que encontremos o disfrutemos todas las promesas que nuestro Padre nos hace a través de este hermoso salmo que dice de la siguiente manera Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén y amén ahora padre santo que nos disponemos a partir señor hacia nuestros hogares o hacia el lugar que tú hayas dispuesto que vayamos yo te pido bendito Dios que tu presencia señor siempre nos acompañe y que la gracia de nuestro señor Jesucristo tu amor eterno incomparable y la comunión con tu santo y bendito espíritu esté con nosotros hoy y siempre amén y amén que Dios los bendiga abundantemente hoy y siempre hermanos vayan con bien gracias 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 Gracias.